¡Esto es Shanik al Minuto! Simplemente sentado en su pasto y le metieron un tiro en la cabeza. Ni siquiera lo trataron de asaltar. Están buscando las causas. Hiromi cumple hoy 35 años y así la festeja a Morris Gilbert en mentiras, haciéndole un homenaje para ella. Aislinn teje una chambrita, pero dice que es morada, porque no sabe si es hombre o mujer. No es cierto, nadie le teje morado a un hombre. Lo que pasa es que todos sabemos que es mujer. Esto fue Shanik al Minuto.